Mi nombre es Eliana Glass, soy especialista de lactancia materna. Antes de quedar embarazada conmigo, que tiene 8 meses ahora, tomé el TLC. La verdad me ayudó bastante, supe y entendí el balance, o me concienticé mejor, acerca del balance de mi cuerpo. Definitivamente me ayudó mucho, sentí que mi cuerpo estaba más balanceado, me concienticé de aquello. Me sirvió mucho porque a los pocos meses que de embarazada, sentí que mi cuerpo estaba más listo y preparado para este evento del embarazo. Otra experiencia personal es con mi bebé. Cuando tenía 10 días de nacido, se le realizó el TLC, le sirvió bastante, pude notar su cambio. Yo me imagino que después del estrés del parto y llegar a este nuevo mundo y el cambio de salir del vientre a la nueva vida, le ayudó bastante. Algo un poco cómico, pero pues, ¿qué sucedió? Porque durmió bastante después de esto, comió súper bien, pero dormía y dormía. Yo creo que lo relajó muchísimo. Eso le ayudó bastante. Hace pocos días, por decir semanas, se le volvió a realizar el TLC, le sirvió muchísimo. Estaba atravesando por unos días que no quería comer, de pronto algo de resfriado. Pienso que le sirvió. El efecto no sirvió tan al instante como de pronto cuando tenía 10 días de nacido, pero se sintió. Definitivamente sentí que había como relajado su cuerpo. Pienso que el TLC es una terapia que definitivamente ayuda al cuerpo y sobre todo ayuda a concientizarnos del balance de nuestro cuerpo, cómo tenemos que manejar nuestro cuerpo y a concientizarnos. Ahora actualmente yo trato de balancear lo que yo cargo en mi cuerpo, no cargar mucho peso solamente en un lado, sino balancear mi cuerpo. Pienso que es una terapia que definitivamente ayuda. Creo que después de que lo recibí, antes de quedar embarazada, me ayudó muchísimo porque ya no tenía como tanto estrés encima. Yo creo que me sirvió para ese momento de concebir mi bebé con mi cuerpo completamente preparado para este nuevo evento.